Aquí, carayos menos de un nuevo video Y bueno, he grabado dos videos a este, anteriores a este, pero Siento, pero el audio no fue lo que esperaba, así que, bueno Así que voy a subir este Ya arreglé eso del audio y todo Así que en este ya no pasarán problemas Así que, bueno, vamos al modo campaña Ah, sí, por cierto Si quieren que vayamos a por el pack robot Vamos a por, hago una miniserie y vamos a por ese Ah, lo que hice en ambos videos Voy a mostrar que no hice la gran cosa Así que solo intenté pasar este, el 27 El nivel 27 y este, el 20B Que son algo difíciles, así que, bueno Y antes de esto, por si les interesa Este es mi personaje, básicamente Y no me termina de convencer, prefiero la roja Y bueno Espero que les gusten los videos que subo y todo Subo, trataré de subir variedad Nuevas cosas, nuevos juegos, lo que ustedes quieran Bueno Y bueno Ya estamos de vuelta He hecho un pequeño corte Disculpen eso Y como estaba diciendo lo de antes Este Lo que he dicho es de que Estas bolas grandes te sirven para mejorar más a tu personaje O sea, juntas, cuatro de, tres de estas Como aquí te lo indica, como ya no puedo Pues evidentemente tengo que Este Tengo que conseguir una tercera de las Ya sea del azul O la azul verde O de la roja Y así hacemos esta bola gigante Y para el pack Esta calaca Gasté dos mil O sea, es muy caro Dos mil de oro Así que Por eso llegué a este nivel Si no, con este me hubiera bastado El quince más o menos O el dieciséis No más Como al veinte, veintiuno Por aquí me hubiera Bastado con el oro Así que bueno Vamos a intentar A mostrar un poco lo de antes Y bueno Sugerencias para No sé Video de console Para que haga videos de consola Todo Entonces Si que lo voy a traer Pero con siempre Obviamente Este a mi A mi alcance Básicamente Sé que No les parecerá mucho Porque tardaría algo Pero Trataré de que estén Lo más posible Que se pueda Cualquier juego De sugerencia Díganmelo Más importante Que a mi me guste Porque Si me lo sugieren Y yo lo subo Pero lo subo Más para ustedes Que para mi Necesito que subirlo Para ustedes Tanto como para ustedes Como para mi Que sea cómodo Grabarlo Igual si Se les parece Cómodo El grabar El que Grabar Friends Si no Pues A mi me gustan No sé Pero A los que les guste Al que le guste Verlos Pues está bien Si le gusta Pues que bien Le gustan Mis videos Y ya No tiene nada de malo Así que bueno Pero disculpen Por los dos videos Y de verdad Muchas disculpas Porque Bueno No No estuvieron Falló mucho El audio Así que Bueno No falló el audio Siendo que Se escuchaba demasiado fuerte El volumen Del juego Así que por eso Tuve que bajarlo No escuchan nada Nada más El voz Si ven Como juego Nada más es eso Por eso Así que Bueno Espero que les guste Y Como digo Like Favorito Suscribanse No les gusta nada Es totalmente gratis Así que Bueno Espero Espero que les guste Todo lo que subiré Pero si Como digo Mientras Estén Mis posibilidades O a mi alcance Por dicho Por ejemplo Un juego de consola Mejoré mi consola Y todo Subiré juegos modernos Si Pero cuando esté A mi alcance Más Mayormente A mi alcance Así que Bueno Solo digo eso Y espero que Comprendan Y disculpen Por ese Tan Luego Y bueno Espero que les guste Lo que voy a subir Con lo que subo Como comento Traté de mejorar Como comento Para Disculpen esto Los anuncios Ya no es problema Mío Disculpenme Es que Por más que yo quisiera No puede quitar Los anuncios Vamos a Vamos a jugar Un poco más Y bueno Espero que les guste Y bueno Solo Que me está tapando El chat Bueno ya Gracias Se ha quitado El chat Y bueno A mi me gustaría Que Ejemplo Voy Grabo un juego Y me gusta a mi Y les gusta a ustedes Pues es de lo que yo hablo Que decir Me haga cómoda Tanto a mi Como para ustedes Sea Cómodo Cuando esté A mi alcance Así que Bueno Solo Solo espero Eso Su apoyo Apoyo de su parte Porque Me ha costado Bastante tiempo El encontrar Un programa De grabación En un dispositivo Así que Bueno Y bueno Como ya lo he conseguido Espero que pongan Algo de apoyo Porque me tardó Bastante tiempo Estaba muy desesperado Por encontrar algo Para grabar Compartirles No sé Mis tiempos libres Algo ¿No? Compartirles Algo Un poco De lo mío ¿No? Nada más Es eso Si les gusta Pues Muchas gracias Se agradece Y Y Me gustaría mucho Que apoyaran Mucho Motivo Este canal No es necesario Que den Slack No ven Los videos No importa Cada quien Piensa Su decisión Quien lo que digan Así que Bueno Les gusta Este video Nos hagan reír Algunos Así que Bueno Disculpen por hablar Carajo Así que Bueno Voy a intentar Cumplir Lo que dije Pero eso Ya dije Será dentro De un Así que Bueno Ahorita Mientras tanto Escapar Nada más Esa palanquita Esa palanquita La de allá Porque así No puedo Pasar A A A pasarme El nivel Y Bueno Espero que Disfruten Esto No se les haga Pesado Yo trataré De Preparar Para mayor Entusiasmo Los videos Pero Solo digo Eso Serán Mis Cuando no estoy Ocupado Pueden subir Un video Bueno Que les guste Todo El Que les Entretenido Más que nada Sería importante Así que Bueno Vamos a intentar Eso Yo también Intentaré Pero Pero Que pongan Algo de apoyo De su parte Y Bueno Tentaré También Mejorar El tema De 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 Vocalización Intentaré Mejorar Eso También Intentaré Poder Darme Nada más Disculpen Si Pero Perdón Así que Bueno Vamos Y Bueno Como Si Hasta Día De Hoy Espero Que les Gusten Los Videos Todo Los Disfruten Los Entretengan Algo De Tiempo Los Desaburra Un Poco Básicamente Si Están Aburridos No Se Entonces Cada Sugerencia Se Acepta Todo Eso Cualquier Sugerencia Que Tengan Para Los Juegos O Algo Así De Consola Se Hace Intentaré Traerlo Pero Si Como Digo Será En un Futuro Si No Están Tanto A mi Alcance Así Que Bueno Como Digo Con Gomita Un Normal Esperen Un Momento Nada más Esto Una Tontería Y Bueno Hasta La Pro